Episodio 14 de Un nuevo paradigma de la realidad de Gonzalo Rodríguez Fraile Fundación para el desarrollo de la conciencia Capítulo 5 El cambio de pensamiento Primera parte El pensamiento se puede definir como una onda de frecuencia con una variable dimensional que el individuo elabora o percibe mental y espiritualmente La onda del pensamiento es un canal de transmisión dimensional a través del cual viaja la información del universo Por esta razón, el pensamiento une todos los niveles de manifestación del universo desde el absoluto inmanifestado hasta la materia más densa La totalidad de la información del universo está depositada en lo que se denomina el absoluto inmanifestado El pensamiento es el mensajero de esta información Se produce la creación cuando la información emanada del absoluto a través del pensamiento entra en contacto con el gran océano cósmico de partículas elementales A esto se refiere la Biblia cuando dice Al principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne En este contexto, el verbo es la onda de pensamiento emanada del ser absoluto y la carne es la materia organizada No sobra recordar que el gran océano cósmico de partículas elementales también es una emanación del absoluto El pensamiento es una de las herramientas más poderosas que el absoluto ha dispuesto para los seres humanos Es el instrumento de la creación el que usa el absoluto para hacer todo lo que existe También al ser humano se le ha otorgado la facultad de pensar de dirigir su pensamiento tanto en el sentido de emisión como en el de recepción Por eso se puede decir que los seres humanos tienen la condición básica de los creadores la capacidad de pensar, de percibir, de traer información y de aplicar esa información a la materia La onda del pensamiento tiene el mismo comportamiento que cualquier otra onda de transmisión pero posee una característica con la que no cuenta ninguna otra la variable dimensional Puede modificar su velocidad de propagación y su frecuencia vibratoria de forma instantánea hasta abarcar cualquier dimensión del universo Las principales variables de las ondas de transmisión son la velocidad de propagación y la intensidad de su vibración La onda del pensamiento presenta una condición única que la diferencia de cualquier otro tipo de onda como la sonora o la lumínica y es que su velocidad de propagación es infinita Es decir, se demora el mismo tiempo en llegar de aquí a la galaxia de Andrómeda y volver que lo que puede tardar en ir de un lado al otro de un salón El lector dispone de una información más detallada al respecto en el capítulo 3 de esta parte 2 Si una persona se decide seriamente a prestar atención a su crecimiento espiritual una vez que ha comprendido que es el único motivo por el que los seres humanos estamos en la Tierra ha de darse cuenta de la importancia de los pensamientos El cambio o alquimia del pensamiento es otra creencia espiritual a partir de la cual, modificando los pensamientos es posible cambiar también la propia actitud, el carácter y los comportamientos De manera adicional, se modifican los resultados con los que la persona se hace correspondiente Una vez más, como en todo lo que se refiere al nuevo paradigma se trata de llevar a cabo un cambio interno para hacerse correspondiente con determinados cambios externos El primer paso de este cambio del pensamiento consiste en modificar la propia visión acerca de la estructura y los procesos del universo Este tema ha sido tratado ampliamente en la primera parte del libro por lo que no se insistirá en ello ahora Simplemente es conveniente recordar que resultará de gran ayuda en este proceso abandonar la visión materialista y fragmentada del cosmos en la que muy posiblemente han sido educadas casi todas las personas para comprender que el universo tiene inteligencia y propósito Tal propósito es la evolución de las almas También se hace necesario comprender que los humanos somos seres espirituales que viven una experiencia de crecimiento en el mundo físico y no seres físicos que viven una experiencia espiritual Es fundamental ser conscientes de que la resistencia al cambio es algo común, aunque tal cambio sea para mejorar Esto es así porque el cambio implica una reestructuración de la mente lo cual a su vez conlleva un trabajo interior A lo largo de su desarrollo la humanidad ha sufrido escasas modificaciones en cuanto a su estructura mental La historia de los seres humanos ha estado siempre repleta de conflictos porque la información que se transmite de una mente a otra de la adulta a la inocente lleva a inserto un código de ignorancia y conflicto En algún momento es necesario romper esos códigos Toda información se encuentra contenida en los archivos del universo y es allí donde hay que ir a buscarla La mente humana puede acceder a ella a través de las líneas del pensamiento La fuente original de la información es perfecta pero en la medida en que se va transmitiendo se deforma Por lo tanto, es imprescindible comprobar la verdad en la información En esto consiste el ejercicio de verificación de resultados que es diferente al de transmisión de información Toda información genera un resultado como se suele decir por sus frutos, lo conoceréis Observando el resultado, es posible evaluar qué tipo de información se ha utilizado Si los resultados no son satisfactorios quiere decir que la información manejada era falsa y no verdadera La falta de información correcta puede convertir a la mente en un obstáculo para el crecimiento Como ejemplo de este caso es posible seleccionar alguna de las enseñanzas evangélicas Si te ofenden o agreden, pon la otra mejilla Si se preguntase a los creyentes cómo viven esa enseñanza muchos dirían algo así como En fin, tú ya sabes es una bonita enseñanza pero en la vida real si haces eso, te van a agredir Es obvio que si se tiene una visión materialista del cosmos esa es una opinión lógica En cambio, si la persona tiene una visión espiritual de la vida y conoce el funcionamiento de las leyes rápidamente se dará cuenta de que no poner la otra mejilla no tiene sentido práctico alguno Es justo al revés Si quieres que no te agredan más has de estar dispuesto a poner la otra mejilla como sugiere el Evangelio ¿Por qué? Porque habrás comprendido cómo funciona la ley universal de la correspondencia y sabrás, por tanto, que la lección no aparece si ya has comprendido lo que te puede enseñar En consecuencia, la mejor manera de evitar ser agredido es estar dispuesto a poner la otra mejilla es decir, a no responder con agresión sino actuar con serenidad y comprensión para que no llegue más agresión Este mismo análisis se podría hacer con otras muchas enseñanzas que hasta ahora ha costado entender a la mayoría de la gente porque su mente no comprendía el pragmatismo y la sabiduría contenida en las mismas El secreto del cambio del pensamiento reside en aprender a tener pensamientos voluntarios dirigidos y sostenidos con suficiente intensidad Es necesario comprender que uno siente según pensamos y por lo tanto si quiere sentirse mejor ha de aprender a pensar mejor Por ejemplo has quedado a tomar café con un amigo para pedirle consejo y no aparece a la hora pactada Tu pensamiento puede tomar dos direcciones Si piensas que es un irresponsable que no respeta tu tiempo y al que no le importa tu problema probablemente te sientas mal Pero si, ante el mismo hecho que el amigo no aparece piensas que es buena persona y responsable y que seguro le habrá surgido algún inconveniente de fuerza mayor del que ya te enterarás seguramente te sentirás mejor El hecho es el mismo Tu amigo no acudió a la cita pero tu situación interna será diferente según pienses acerca de él Cualquiera puede observar cómo en multitud de ocasiones aparecen en su mente pensamientos que no ha hecho surgir voluntariamente La mente es como un receptor que capta de manera continua pensamientos que están en el entorno pero no son propios De hecho, cada mente tiende a recibir ideas que concuerdan con la vibración de su nivel de conciencia Sería fácil comprobar qué tipo de pensamientos surgen en la mente de un criminal violento por ejemplo y compararlos con los que surgen en la de un ser más desarrollado espiritualmente Es muy conocido el hecho de que en los niveles de conciencia bajos y medios el cuerpo emocional está más activo y puede provocar que se generen pensamientos desde ese lugar La mente entonces intenta racionalizar los impulsos que se generan allí Esos pensamientos racionalizadores de impulsos emocionales generan luego los sentimientos correspondientes como su subproducto Las emociones son procesos más básicos y primitivos que los procesos mentales En este tipo de situaciones la razón es la herramienta que la mente utiliza para lograr los fines emocionales y el sujeto no es realmente consciente de por qué hace lo que hace Una forma de darse cuenta de este mecanismo es preguntarse ¿Para qué? y seguir preguntándolo después de cada respuesta hasta que se descubre la emoción básica que está generando el problema mental Los pensamientos son cosas como una mesa por ejemplo pero son cosas que influyen en otras Al vibrar en una frecuencia superior que la materia no es posible verlos ni tocarlos pero existen solo que en dimensiones de más alta vibración Cuando alguien deja que aniden en su mente pensamientos de baja vibración pesados, negativos no podrá escapar de su subproducto que es una sensación interna desagradable Esto ocurre al generar pensamientos de odio, rencor, violencia venganza, separación, miedo, etc. Sin embargo cuando se dirige la mente hacia pensamientos de vibración más alta ligeros, positivos la sensación interna es muy satisfactoria Esto sucede al generar pensamientos de amor generosidad servicio paz altruismo alegría, etc. Por ello los sabios siempre han afirmado que la calidad de tu vida será la calidad de tus pensamientos A diferencia de lo que enseña la cultura la relación causa-efecto en el universo no es ascendente sino descendente es decir va de las dimensiones de más alta vibración a las más bajas Los pensamientos vibran a mayor altura que el cerebro por lo que resulta fundamental comprender que aquellos tienen el poder de influir en la propia estructura física de éste A modo de ejemplo considérese qué ocurre cuando alguien entra en depresión Según el paradigma antiguo la explicación es sencilla la depresión es una enfermedad que daña la química del cerebro y ello causa una serie de pensamientos negativos y circulares de los que el individuo no puede escapar causalidad ascendente Por lo tanto lo adecuado es recetar medicamentos que restablezcan el buen funcionamiento de la química cerebral No se tiene muy en cuenta según este paradigma la influencia del pensamiento en dicha química En cambio según el nuevo paradigma tras descubrir el funcionamiento de la causalidad se comprende que los pensamientos modifican la química Esto no quiere decir que si la química no funciona de forma correcta no sea adecuado tratarla Significa más bien que si fuera posible sustituir inmediatamente los pensamientos del enfermo por otros de una vibración más alta la química se reestablecería por sí sola y no sería necesario intervenir de otro modo Como no se dispone de una máquina que lleve a cabo este proceso de manera artificial es necesario un tratamiento terapéutico mediante el cual se sustituyan los pensamientos pesados por otros más ligeros Un tratamiento de este tipo lleva tiempo pero este se acorta enormemente si se trabaja con la información correcta Por otra parte al estudiar la constitución de la experiencia humana se puede observar que la mente se desarrolla desde la inocencia hasta la sabiduría pasando por diferentes niveles de ignorancia La inocencia como ya se dijo en capítulos anteriores es ausencia de información El inocente no sufre porque cuando la mente no posee información no experimenta conflictos Para la mente inocente no existen el bien ni el mal la culpa o el castigo la justicia o la injusticia que son los pilares del sufrimiento humano La persona abandona el estado de inocencia cuando su mente se empieza a cargar de información y se comienza a desarrollar el sistema de creencias El problema es que tales creencias entran en la mente sin haber sido verificadas por lo que ésta a veces se llena con información falsa Se llega entonces a un estado de limitación mental que se manifiesta como esclavitud mental y como conflicto interno y externo En tal estado se encuentra gran parte de la humanidad actualmente La liberación de dicho estado comienza cuando el individuo decide sustituir en su mente la información falsa por otra verdadera Así se inicia el proceso de la sabiduría Tal es el verdadero proceso del desarrollo espiritual es la transformación de las creencias en las verdades de la comprensión A través de este proceso se descubren las leyes universales que eliminan las creencias falsas y permanece la verificación de la ley En este punto es importante no caer en lo que la filosofía integral llama la falacia pre-trans Wilbur Algún romántico dicho esto con todo el respeto hacia la corriente de pensamiento New Age equipara la inocencia con la sabiduría puesto que en ambas hay satisfacción Sin embargo existe una diferencia importante entre ambas La inocencia es contaminable y la sabiduría es invulnerable La inocencia es un paso evolutivo previo a la ignorancia que se soluciona en la etapa siguiente que es la sabiduría La inocencia no llega a la sabiduría sin pasar por la ignorancia El conocimiento de la información verdadera emanada del absoluto es totalmente liberador Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Libres del sufrimiento de la angustia de la enfermedad del dolor del conflicto y finalmente de la materia misma Si no se obtienen esos resultados es que no se comprende la verdad Los seres humanos alcanzamos el crecimiento personal o espiritual en el campo mental Dios nos ha proporcionado un neocórtex para ese fin Si fuéramos animales ángeles u otro tipo de seres no usaríamos el campo mental para crecer Aún así no hay que olvidar que además es necesario desarrollar la intuición Los animales utilizan el instinto y los ángeles la intuición Los seres humanos fundamentalmente el campo mental Volviendo sobre el pensamiento es imprescindible tener en cuenta que si pensar sobre una situación o un evento no proporciona paz entonces es que se está pensando de manera incorrecta ¿Qué quiere decir esto? No importa que se haya hecho un silogismo perfecto o que se tenga razón en todos los pasos dados si al final el pensamiento sobre una situación o evento no da paz es señal de que no es correcto es como si tuvieras muchas razones pero no tuvieras razón porque todo lo que viene de la alta vibración todo lo que tiene un gran componente de verdad todo lo que viene del absoluto da paz no es así en cambio respecto a la información que procede del ser humano de la cultura se trata de un primer criterio en el que hay que observarse diariamente la introspección ha de ser continua hay que preguntarse cómo es posible modificar ese pensamiento para que proporcione paz un ejemplo bastante ilustrativo puede ser el siguiente en una ocasión un hombre me expresaba su frustración por el hecho de que al haberse divorciado no le estaba permitido viajar fuera del país con su hijo adolescente él pensaba que esa limitación sería negativa para su hijo ya que le impediría conocer mundo y tratar más a la parte de la familia que residía afuera hasta aquí no se podría decir que a ese pensamiento le faltase lógica o estuviese mal construido pero lo cierto es que no le daba paz cómo modificar el pensamiento sin cambiar la realidad para obtener paz habría que añadir una coletilla final es verdad que idealmente sería mejor poder viajar con el niño pero sé que todo lo que ocurre es perfecto o de lo contrario no ocurriría y esa situación es la mejor para las almas involucradas en ella por razones que mi mente no puede comprender en este momento al no tener toda la información del universo la voluntad del absoluto es lo que ocurre y yo fluyo con ella hasta que se pueda cambiar la manifestación la situación externa no ha cambiado pero la interna sí al modificar el pensamiento cambiada la interna cambiará la correspondencia externa muchos podrían pensar que se trata de un truco muy hábil y que es una pena que no esté basado en ninguna realidad para poder usarlo y encontrar la paz mental sin embargo como se ha visto en la parte 1 de este libro muchos científicos y pensadores modernos así como los sabios de siempre afirman que el universo funciona de esa manera y que todo el mundo tiene la oportunidad de intentar verificarlo el problema que aún es necesario superar es la tendencia de la mente humana a poner siempre una etiqueta a todo lo que ocurre bueno o malo agradable o desagradable etcétera en vez de pensar en todos los eventos como neutros innecesarios para los procesos de aprendizaje la paz es neutra no tiene polaridad y no se alcanzará hasta que el pensamiento se neutralice la etiqueta depende del punto de vista que se adopte por ejemplo una enfermedad grave es buena o mala si el individuo se identifica con su cuerpo físico o su personalidad ego entonces una enfermedad grave es muy mala para ambos ya que pone en peligro su existencia pero si se identifica con el alma la situación cambia desde el punto de vista del alma una enfermedad puede ser la mejor posibilidad si ello conduce al individuo a un crecimiento a través del proceso de desprenderse del apego y aprender a alcanzar la paz interna con independencia de lo externo el crecimiento espiritual consiste en una pérdida gradual de ego este tiene dos necesidades básicas la de control seguridad y la de ser querido respetado validado y aceptado por los demás deshacerse de esas necesidades es imprescindible para disolver el ego cuando alguien se ha entrenado en la expresión de amor en pensamiento palabra y obra tiene pocas posibilidades de sufrir un descenso interno de la energía vital esa persona trasciende definitivamente y elimina las posibilidades de caer la única forma de que la conciencia la parte de ella que continúa dormida pueda despertar mientras se mantiene la personalidad es que la mente esté ya limpia a esto se le llama alcanzar el estado del renacido o iluminado al lograr tal estado de iluminación desaparecen las experiencias de destino la necesidad de confrontación de conceptos y creencias y la posibilidad de sufrimiento porque la mente ya no se puede contaminar ya solo queda la misión de amor y servicio 5.1 la desmaterialización identificación con el alma o con el ego el ser humano no es un cuerpo y una mente que tiene un alma sino un alma que tiene un cuerpo y una mente el alma vibra más alto que el cuerpo y que la mente y por ello es más significativa es decir es un holón con más profundidad véase el capítulo 6 de la parte 1 esto significa que contiene más realidad que los otros cuerpos si se demostrase que el universo es holográfico lo cual es muy probable esto sería aún más evidente se podría decir que el principal error cometido por los humanos consiste en dotar de realidad a la ilusión y en cambio no dársela a lo más real que hay en la condición humana las personas continúan bajo la gran limitación de los sentidos físicos y del ego cuando el conocimiento y la sabiduría ya han llegado mucho más lejos para alcanzar la paz interior es necesario desmaterializar o espiritualizar el pensamiento por desmaterializar se entiende desprenderse del apego de la mente a la materia llevarla a un campo más sutil de más alta vibración el ser humano es un ser espiritual no físico aunque posea componentes físicos el error histórico ha residido en no ser capaces de comprender esta verdad claramente y por eso se ha caído en la equivocación de identificarnos de manera incorrecta este ha sido un problema constante a lo largo de la historia y es lógico porque como se ha visto la humanidad ha estado inmersa en la conciencia del yo sin esperar a que surja la conciencia cósmica en la que este problema desaparece por completo es posible modificar desde la conciencia del yo la información que se maneja y empezar a pensar sobre las cosas desde un punto de vista del alma cuando el ser humano comprenda que no es un cuerpo mortal sino una chispa del espíritu infinito revestida de un cúmulo de energía vital podrá contemplar el reino de Dios comprenderá que su cuerpo y el universo no están constituidos de la materia que mantiene cautiva al alma sino de energía y conciencia expansivas e indestructibles la ciencia parece estar demostrando esta verdad y todos podemos comprobarla por nosotros mismos si las personas hicieran esto es decir pensar desde lo que realmente somos el alma cualquier evento se vería neutro y con propósito de amor la única actitud posible sería el agradecimiento permanente por las oportunidades de crecimiento o aprendizaje que la vida ofrece más aún si se es consciente de que nada puede ocurrir con lo que no se sea correspondiente según los postulados de la ley de la correspondencia que se exponen en el capítulo 1 de esta parte 2 los seres humanos se liberarían de toda clase de miedos y se sabe que el miedo es lo contrario del amor ¿qué le puede ocurrir a un alma en el mundo de la tercera dimensión? ¿puede un alma tener cáncer o morir en un accidente de tráfico? hasta ahora tener esta visión solo ha sido posible para los místicos porque solamente ellos han tenido la capacidad de desarrollar una percepción verdaderamente espiritual de la realidad para ilustrar mejor esta cuestión se citará a continuación la famosa carta atribuida a San Agustín sobre la muerte en ella dice si me quieres llórame pero si me amas no me llores y prosigue si supierais lo que os espera pocas personas salvo él podrían haberse expresado así ante la pérdida de un ser querido a lo largo de la historia si se tiene en cuenta la cultura excesivamente material que hemos padecido hasta ahora sin embargo el nuevo paradigma y su visión espiritual del ser humano y del cosmos ya está disponible para todos solo una cristalización en los conceptos antiguos un estancamiento en ellos podría impedir al género humano comenzar a pensar de esta manera la identificación con el alma y no con el cuerpo contribuirá a resolver rápidamente una de las grandes cuestiones de la teología en la actualidad John Polkinghorne físico y sacerdote cristiano en su libro Quantum Physics and Theology afirma que el problema del mal y las aparentes desgracias es un asunto todavía sin resolver desde la teología él intenta desentrañar la cuestión acerca de cómo Dios permite que ocurran ciertas cosas que son malas esta incógnita no podrá ser resuelta sin un cambio de contexto desde un contexto nuevo menos materializado se puede ver que lo malo solo lo es para los cuerpos mortales pero no para el alma esta no puede morir en un terremoto y una enfermedad no es mala para el alma si sirve como experiencia de aprendizaje aunque cause la muerte física así pues no es necesario complicar las cosas pensando que el absoluto permite el mal cuando ya se sabe que existe la causalidad descendente y por lo tanto el absoluto causa todo y no solo lo permite la solución al problema no reside en que el absoluto autorice esas situaciones sino en que lo que la mente ve como mal no es tal cosa antes bien desde el punto de vista del alma es una oportunidad de aprendizaje y por lo tanto un bien de este modo un cáncer no es un mal y no existe problema alguno por pensar que el absoluto lo causa y no solo lo permite simplemente no existe el mal en el universo existe una ausencia de bien mayor o menor pero no el mal como algo contrapuesto al bien hace un tiempo comía con un amigo que había estado un mes en la UCI a punto de morir por un infarto y otras complicaciones durante la comida me comentó que era lo mejor que le podía haber pasado porque a través de esa experiencia creció mucho espiritualmente y comprendió ciertas cosas que le ayudaron a aumentar su paz ¿es esto algo malo? si hubiese fallecido ¿habría sido malo para el alma? cuando se llega a comprender que los hijos del absoluto son las almas y que los cuerpos solo existen para que tengan experiencias de aprendizaje se acabará con estos dilemas propios de la conciencia del yo se puede citar una enseñanza evangélica que confirma este último punto no temáis a los que matan el cuerpo no pueden matar el alma temed solo lo que hace daño al alma la desmaterialización del pensamiento se puede emplear para vivir más fácilmente algunas de las enseñanzas espirituales del pasado sin que la propia mente se convierta en un obstáculo como ocurría antes de disponer de esta información si alguien es capaz de combinar en su mente dos ideas básicas la causalidad descendente y la desmaterialización es decir la identificación personal con el alma y no con el ego como es habitual le resultará más sencillo vivir las enseñanzas y obtener mejores resultados prácticos al actuar en el mismo sentido que la ley universal para ilustrar este punto y comprobar qué ocurriría si se lograra tal cambio mental se presentarán algunos ejemplos de enseñanzas si te ofenden o agreden pon la otra mejilla esta enseñanza ya se ha utilizado en un capítulo anterior en otro contexto pero merece la pena volver sobre ella con palabras parecidas puede uno preguntarse cómo vivirla en la realidad si la mente no se ha desmaterializado la mayor parte de la gente diría algo así como que es una bella enseñanza pero invivible en la práctica porque si se pone la otra mejilla ante una agresión la mente piensa que nos podrían hacer daño esto es así porque si no se ha comprendido la causalidad descendente la conciencia colapsa el electrón no se conoce la existencia de la ley de correspondencia y no se sabe que somos un alma la mente no va a permitir poner la otra mejilla entrarán en juego los mecanismos de defensa del subconsciente y vivir la enseñanza se hará más difícil sin embargo cuando se llega a comprender que no es posible sufrir ninguna agresión con la que no se sea correspondiente para el crecimiento del alma se entiende que la única forma en la práctica de no ser agredido es no necesitar la lección a su vez la única manera de no necesitarla es estar dispuesto a poner la otra mejilla de entrada así pues ahora se dispone de un nuevo contexto de pensamiento que permite comprender la validez no solo espiritual sino también práctica de esta enseñanza lo que facilitará enormemente vivirla es decir pongo la otra mejilla precisamente porque es una enseñanza a la no reactividad cuando se es capaz de mantener la paz interior ante la ofensa es que ya se ha aprendido esa lección y la conciencia no colapsará más el electrón en esa dirección busca el reino de dios en tu interior y todo lo demás se dará por añadidura de nuevo hasta que la mente no comprenda cómo se manifiesta físicamente esa añadidura no resultará fácil vivir esta enseñanza encontrar el reino interior solo puede lograrse a partir de un cambio de percepción que coloque a la persona en la conciencia cósmica mística es decir desmaterializada la añadidura no es algo extraño es el funcionamiento normal del universo cuando se fluye con la ley como almas los seres humanos hemos venido al mundo a encontrar ese reino tal encuentro se produce cuando el individuo transita por fin en los niveles más altos de conciencia y desde allí comprende cómo el universo manifiesta todo lo necesario para quienes se centran en su crecimiento de conciencia y en el servicio una vez más es una enseñanza práctica y no solo espiritual que está de acuerdo con las leyes de la física subordinadas a su vez a las leyes universales ya no es necesario abandonar la racionalidad para comprender y vivir esta enseñanza la misma parece contradictoria con la frase del génesis que dice ganaréis el pan con el sudor de vuestra frente realmente no es así porque cuando en el génesis se habla del pan se refiere a la sabiduría que sí hay que obtener con esfuerzo y dedicación otras enseñanzas evangélicas confirman este punto como aquella que aboga por no acumular y ser como las aves del cielo y muchas otras si una persona llega a comprender que si se hace correspondiente con algo ese algo va a suceder sin que ella misma tenga que ser hacedora del suceso porque la conciencia se encargará de ello entonces entenderá que efectivamente ha de avanzar lo más posible hacia el encuentro del reino interior para hacerse correspondiente con algo mejor que se manifestará gratis para ella el que pierda su vida la encontrará y el que encuentre su vida la perderá otra vez más esta enseñanza se vive mejor al comprender que somos un alma y no un cuerpo que hemos venido a cumplir la voluntad del absoluto sobre nuestro crecimiento esa comprensión ayuda a perder agenda propia y a poner la vida de uno a disposición del plan divino sin resistirse a él sino aceptándolo el estrés del ser humano se produce cuando su agenda y la del absoluto para él no coinciden la agenda del absoluto se va a cumplir siempre y la propia nunca a no ser que coincida con aquella todos quieren algo el que está enfermo curarse el que no tiene dinero conseguirlo etc siempre se pretenden cosas concretas en vez de aquello que es más eficaz para el crecimiento del alma mientras que la agenda personal no consista en aprovechar lo mejor posible las experiencias de crecimiento que el absoluto haya dispuesto para el alma la persona no podrá dejar de resistir y sufrir y alcanzar ese estado es difícil sin desmaterializar el pensamiento por eso casi nadie lo consigue en la práctica enseñanza del Bhagavad Gita al igual que un hombre se quita un vestido viejo y se pone otro nuevo el alma deja su cuerpo para tomar otro una vez más esta enseñanza invita a identificarnos con lo que realmente somos el alma y a desmaterializar el pensamiento se podría continuar exponiendo otras muchas enseñanzas semejantes tanto de oriente como de occidente pero los ejemplos expuestos ya deben servir de manera suficiente para comprender esta idea de la